Yo era feliz, no conocía la soledad, no lloré ni sufrí y crecí con felicidad Hasta que llegaste a mí y aprendiendo a aparecer, pude comprender que tú eras para mí Y ahora ¿quién, quién me apartará de ti? Tú eres mi vida y mi sufrir, yo solo vivo para ti y por ti Quiero que sepas que vivir por ti es vivir Solo por ti quiero vivir y que mis sueños no sean tan solo sueños Será de mí, solo de mí y aprenderás que ahora tienes solo un dueño Solo por ti quiero vivir y que mis sueños no sean tan solo sueños Será de mí, solo de mí y aprenderás que ahora tienes solo un dueño Desde pequeño soñaba, jugaba con mucha alegría Me acompañaba la ternura, sonreía y con saco recibía Yo era feliz, no conocía la soledad No lloré ni sufrí y crecí con felicidad Hasta que llegaste a mí, te aprendí en tu aparecer Pude comprender que tú eras para mí Y ahora quién, quién me apartará de ti Eres mi vida y mi sufrir, yo solo vivo para ti Y por ti Solo por ti quiero vivir Y que mis sueños no sean tan solo sueños Será de mí, solo de mí Y aprenderás que ahora tienes solo un dueño Solo por ti quiero vivir Y que mis sueños no sean tan solo sueños Será de mí, solo de mí Y aprenderás que ahora tienes solo un dueño Solo por ti quiero vivir Y que mis sueños no sean tan solo sueños Será de mí, solo de mí Y aprenderás que ahora tienes solo un dueño Solo por ti quiero vivir Y que mis sueños no sean tan solo sueños Será de mí, solo de mí Y aprenderás que ahora tienes solo un dueño Y aprenderás que ahora tienes solo un dueño